¿Cómo ponerse las gafas de vista en el casco? Nos habéis comentado en uno de nuestros vídeos preguntando sobre el uso de gafas de vista en cascos integrales. En este caso, concretamente, tenemos de Scorpion y del S2 y si os fijáis en muchas pantallas de los cascos nos indica, por ejemplo, en el caso de Scorpion, Witty Fit. Es un sistema para que la patilla de la gafas se pueda deslizar fácilmente y en el S2, pues también nos lo indica en este de aquí. Concretamente, esta es la almohadilla lateral pues esta zona de aquí, de hecho, si os fijáis aquí tenemos mucho más relleno de esponjas y aquí no hay relleno para que lo que es la patilla deslice perfectamente. ¿Vale? Importante, pues siempre tendremos que tener nos quitaremos las gafas, pondremos el casco y luego introducimos la gafas. ¿Vale? Pero siempre tened en cuenta que será sobre esta parte superior de lo que es la almohadilla.